Feriado, Gregory, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrea? Amigos televidentes en casa, muy buenos días. Así es, 8 de la mañana con 37 minutos, yo me encuentro precisamente acá en el Cantón Atacames, uno de los más visitados por los turistas en este feriado de carnaval. Si en producción me pueden ayudar, por favor, con imágenes para que ustedes vean cómo estaban las playas completamente llenas. Y no solo acá la playa de Atacames, sino que también la playa del Cantón Wisney, la playa del Cantón Esmeraldas también estuvieron completamente llenas con una amplia agenda de actividades. Y esto, sin duda alguna, como tú lo mencionaste, Andrea, ha sido una reactivación económica muy importante para los comerciantes esmeraldeños desde los emprendedores más pequeños hasta los negocios más grandes. La ocupación hotelera también ha sido una ocupación amplia, ya que varios visitantes de diferentes partes del Ecuador y de diferentes partes del mundo prefirieron como destino las playas de Esmeraldas. Al igual también quiero mostrarles, la Policía Nacional ha estado pendiente de la seguridad de los visitantes por aire, por tierra, con dron y con un amplio contingente que a esta hora de la mañana yo quiero mostrarles, si ustedes pueden ver en pantalla, estos son los equipos que ha utilizado justamente la Policía Nacional y todo este amplio contingente que ha estado desplazado en diferentes puntos de la ciudad, en las entradas y salidas desmeraldas en todas las 11 playas de los 7 cantones. Y justamente a esta hora de la mañana vamos a conversar con el General de la Policía, Renato Ceballos. General, usted para que nos comente un poco al respecto del contingente que ustedes han tenido desplazado en todos estos cuatro días de asueto acá en la provincia de Esmeraldas. Buenos días. Buenos días. Dos mil cuatrocientos cincuenta efectivos policiales realizaron el cuidado, la prevención, disuasión y la reacción ante cualquier evento delictivo. Es así que hemos tenido en comparación con el año pasado, en el feriado anterior, una reducción del ochenta y cinco por ciento del índice delictivo y un setenta y cinco por ciento de la reducción de las muertes violentas. Tenemos quince personas que han sido detenidas por varias causas, principalmente por escándalo público, y hemos realizado todo un patrullaje aéreo terrestre que ha favorecido justamente esta reactivación económica de la provincia. Nosotros nos hemos dado cuenta que la acogida de la gente ha sido buena, al ver de que ustedes han estado pendientes de la seguridad. Por supuesto, hemos estado con las veinticuatro horas, con todo el contingente policial, todos los medios logísticos justamente para dar esa tranquilidad, no solamente al ciudadano esmeraldeño, también al turista que nos acompañó en este feriado. Ahora, general, algo importante, no se presentaron mayores novedades en estos cuatro días de asuetos acá en la provincia de Esmeraldas, no se reportaron muertes violentas, no se reportaron robos ni asesinatos. Así es, ha sido un feriado bastante tranquilo, pero también con la colaboración de la comunidad que ha podido disfrutar de estas vacaciones de una manera ordenada, de una manera realmente que satisface a las expectativas institucionales y del Estado. Ahora, bien, amigos televidentes, también la Policía Nacional en una acción articulada con las Fuerzas Armadas interceptaron a un semisumergible que transportaba una tonelada y media de droga. Justamente, esto es una primicia que nosotros tenemos y queremos preguntarle justamente al general de la policía para que nos comente de este semisumergible que ha sido incautado en la frontera Ecuador-Colombia. Así es, nuestras unidades de investigación especial antidrogas realizaron en coordinación con organismos internacionales la interceptación de 40 bultos, una lancha, dos personas que se encuentran aprehendidas y dos motores fuera de borde. En este momento, con la colaboración de nuestra Armada Nacional, estábamos a la droga. Agradecemos a Gregory Rosero por su reporte. Estábamos en vivo y en directo desde Esmeraldas, en Atacames, donde nos alegra que los resultados sean positivos. Más de 2 mil policías estuvieron resguardando la seguridad de todos quienes visitaron la provincia verde. Nos alegra muchísimo. Y ahora seguimos con este tema, y es que durante este feriado, la policía ejecutó varios operativos de seguridad en toda la ciudad de Quito, lo cual ayudó a prevenir que se cometan delitos. Paul Coello se encuentra en la avenida Naciones Unidas, quien nos va a ampliar con los detalles. Paul, buenos días. Adelante. Gaby, ¿qué tal, amigos? Un excelente día para todos. Así es, efectivamente, un feriado tranquilo se vivió acá en la capital de los ecuatorianos, donde no se registraron incidentes mayores y la tasa de siniestralidad es bastante baja a comparación...